Hola, mi nombre es Beatriz, soy estudiante de primer curso de la escuela de Jason Smith. Llegué a su escuela a través de una amiga mía, con la que coincidíamos en un curso de medicina china expliqué a través de la ciencia. Ella estaba interesada en estudiar medicina china, estuvo buscando las opciones, llegó a esta escuela desde allí, le pareció que el método era muy bueno, me lo enseñó, estuvimos mirando un poco el temario, nos gustó bastante. Yo pregunté a gente conocida que sabe medicina china y la verdad es que todo el mundo me da muy buenas referencias. El método que Jason utiliza a mí me gusta mucho porque aparte de dar las bases de la medicina china, que también nos da la teoría básica, es un método muy práctico. Tenemos una clase presencial al mes, donde vemos un poco las dudas que han surgido durante el mes de la teoría, pero sobre todo practicamos y él utiliza una acupuntura que es muy rápida y efectiva y nos explica mucho cuáles son los síntomas fisiológicos y biológicos y los procesos para poder aplicar una acupuntura que es muy rápida, muy directa, muy eficiente. Los resultados son espectaculares desde el primer momento. Entonces me parece un método muy didáctico, muy práctico. Luego también tenemos unas clases online, donde ahí se explica la teoría y todas las dudas que puedan ir surgiendo. También tenemos un grupo de WhatsApp y una plataforma. En la plataforma él va colgando vídeos, nos va explicando un poco las dudas que vayan surgiendo. En el WhatsApp ponemos casos prácticos que tenemos nosotros y nos va explicando un poco qué método utilizar en cada caso. Me parece que está muy bien. Si estás pensando en hacer un curso de medicina china, yo te lo recomiendo 100%, porque aparte de la acupuntura y fitoterapia que también estudiamos, desde un punto de vista todo muy fisiológico y muy práctico, además hay una cosa que creo que es única en esta escuela, que es el diagnóstico por el pulso, porque muchas veces el cliente llega con unos síntomas que parecen que es una cosa y al final con el pulso lo que haces es ver el origen del problema, con lo cual el tratamiento es mucho más personalizado, es mucho más directo, mucho más efectivo. Yo si de verdad estás pensando en hacer un curso de medicina china, te recomendaría esta escuela sin duda ninguna. Muchas gracias.